Saludos amigos y sean todos bienvenidos a este canal, estamos en la tercera parte de Skyward Sword y vamos a darle con todo. Nos quedamos en la parte donde finalmente tengo las vestimentas verdes y vamos a seguir adelante en este mundo. Pero ya salió fake. Amo, confirmo la relación establecida entre la litografía y las tierras inferiores. Detecto la aparición de una columna de luz al sur de aquí. En su base existe una apertura que conecta con las tierras inferiores. Sin embargo calculo un bajo índice de probabilidades de supervivencia en caso de acometer la aventura armado únicamente con esa espada que tienes. Si el amo aún no lo ha hecho, sugiero que pase por el bazar antes de partir para comprar los útiles necesarios como pociones o un escudo. ¿Cómo voy a ir al bazar si apenas me iba a ir a dirigir para allá y tú apareciste? Es ilógico. Por cierto amo, a medida que el amo se mueva con más confianza en su viaje es posible ajustar el aspecto de la guía de control. Las opciones para bla 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 y esto es parte del tutorial y no importa un demonio. Pues vámonos al bazar. Vámonos. Que yo sepa el bazar queda acá arriba. Así que vamos a entrarle. Supongo que donde quiera es la entrada. Es un bazar que tiene múltiples entradas. Muy bien. Esta es la parte de como de un varecito. ¿Tú qué me dices, hermano? Estoy bien jetón, hermano. Y un poco con las orejas puntiagudas. Ya estás en el último curso de aprendiz de caballero, hermano. Te felicito. Pero seguro que te quedan cosas que aprender. Si hay algo que no entiendes, oprime el 2 para ver una pequeña ayuda. Que no te dé vergüenza, hermano. ¿Y tú qué me dices? Me gusta hacer un poco de sushi. La mejor receta contra la fatiga, descansar. Y para dormir solo hace falta encontrar una cama, estés donde estés. De noche, Neburia se transforma en una ciudad distinta de la que se puede ver en plena luz del día. ¿Sabes, chico? Si te echas a dormir en la cama, cuando despiertes podrás disfrutar de otra cara de la ciudad. Según sea de día o de noche. ¿Y eso es todo? Quiero decir, eso es todo, hermano. Sí, ya sé que de noche aquí se pone raro. Me quería atacar. Me quería atacar una gata a puros gases. ¿Y tú qué estás cocinando, criatura? Muy bien. Ahora solo falta una pizca de pimienta y ya está. Este potaje va a quedar, pero de puta madre. Bien, vamos a ver qué más hay en el bazar. Un hombre que hace mejoras de armas, pero como no tengo nada de cositas, pues creo que no es importante ahora ir. Esta mujer que se ve bastante cansada. ¿Qué me diceis? Hola o como sea, me vale un demonio. Aquí puedes dejar objetos de tu alforja y volver por ellos cuando queráis. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que quieras sacar o que te guarde? Pues creo que las cosas que tengo son insuficientes, tal vez para hasta la aventura, así que será mejor quedarme con lo que tengo. Pues tú sabrás. Pero deberías pensarlo dos veces antes de hacerme perder el tiempo, maldito mozalbete. Pues, pues qué grosera. Pero se ve que anda aburrida. El vendedor bien feliz. Pues, ¿qué me vendes? Un escudo que yo ya tengo, unas bombas que no puedo usar y más cosas que no puedo usar porque necesito tener las bolsas de bombas y esas cosas, así que no te decepciones. Un día te compraré. ¿Y tú qué onda, señora? ¡Oh! ¡Hola, jovencito! Estás en la tienda de pociones y las tengo de todo tipo. Incluso tengo unas que te ayudarán a recuperarte cuando te hieran en combate. Porque ahora que me fijo, tú eres uno de esos caballeros, ¿verdad? Aunque por lo que veo aún estás estudiando. Te voy a maldecir, quiero decir, te voy a decir una cosa. Te aseguro que vas a necesitar mis pociones. Así que no se te ocurra marcharte sin comprarme algo. Te lo digo en serio, hermano. Pero, ¿pero qué? ¿Acaso no llevas encima ninguna botella vacía? Sí que eres un principiante, compañero. Pues, solo puedo venderte pociones si tienes botellas vacías donde guardarlas. ¿Serás tarú o qué? Pero mira, me pareces un muchacho muy agradable. Así que voy a regalarte la primera botella de tu aventura vacía, pero solo por esta vez. Que no se te haga costumbre. Aparte de pociones, puedes meter otras cositas. Me refiero a algo interesante. No vayas a poner ahí un mojón, ¿entiendes? Ya verás qué útil te será. Tengo la primera botella de la aventura. Has conseguido una botella vacía. Dentro podrás guardar un montón de cosas. Las botellas vacías se pueden guardar en tu alforja de aventurero. Oprime menos para ver lo que tienes. Cuando la alforja esté llena y no puedas meter más cosas, siempre está la posibilidad de recurrir a la consigna. Y bien, ¿qué vas a comprarme? Ahora que te di una de estas botellas, no tienes pretexto para no comprarme. Está bien. Muchas gracias, señora. Bueno, aunque se parece un poco a la de Shrek, ¿no? Y lo digo en buena onda. Pues, no sé. Esta pocima, ¿qué me da, hermana? Esta es una poción buenísima para que tu indicador de resistencia no se vacíe. El problema es que no la he acabado todavía, así que vas a tener que esperar hasta que la tenga lista. Pero puedes ver si te interesan mis otras pociones, por supuesto. Entonces, ¿para qué la dejas ahí si no está a la venta? ¿Y esta qué? Eso es una poción de salud. Si te la bebes, recuperarás ocho corazones. ¿Por qué no te llevas una para el camino? Son solo 20 rupias. Me lo voy a pensar dos veces, hermana. ¿Qué? ¿No te interesa? Ya que mis pociones saben un poco raras, pero no podrás negar que son muy eficaces. ¿Y esta azul? Esa poción no la tenemos a la venta. Aún está en fase experimental, pero muy pronto estará lista para el público. Querida, para el público. De todos modos, tenemos pociones de todo tipo. Seguro que encontrarás lo que están buscando. Vamos, pásenle, pásenle, gente. Pásenle, aquí vendemos de todo. Pero no veo a nadie, nomás soy yo. Creo que eso es algo que tenía Twilight Princess padre, ¿no? Cuando ibas como a la ciudad, algo así. Había gente paseando por un lado y por otro. Bueno, esta primeramente. ¿Esta qué onda? Esta es una poción de invencibilidad. Reduce el daño recibido durante un breve espacio de tiempo. Si no tienes, si no te sientes muy seguro de cara a un combate, esta es la poción que estabas buscando. Aunque su precio es un tanto elevado. Cuesta 200 rupias, ¿la queréis? Pues no, porque creo que mi bolsa de rupias creo que no llega tanto. Ah, esto no es un museo. Aquí se viene a comprar, pero te largas, hermano. Bueno, ¿y esta rosita qué? Esto es un brebaje de lo más misterioso, llamado poción revitalizante. Si lo aplicas sobre un escudo roto quedará como nuevo. Es una cosa impresionante. Y por si fuera poco, te devuelve cuatro corazones. No me digas que no te vendría bien para tu aventura. Además, solo cuesta 30 varos. Está bien, me la voy a llevar. Porque temo que a lo mejor después mi escudo se va a romper, se va a quemar o algo. ¿Has conseguido una poción revitalizante? Esta misteriosa poción te deja el indicador del escudo como nuevo y de propina te recupera cuatro corazones de salud. Muchísimas gracias, hijo. Si quieres una poción más potente, habla con mi esposo aquí al lado. Seguro que él puede ayudarte. Bueno, vamos a ver si el señor mira, anda con su chamaco dando y dando vueltas. Se ve que es bien trabajador. ¿Qué onda, hermano? Eh, hola. Bienvenido a la tienda de pociones que vende curas para todas las ocasiones. Te puedo ayudar a mejorar los productos que le hayas comprado a mi esposa. Veamos, ¿tienes alguna poción que quieras que mezcle? Eh, bueno, la que acabo de comprar. Eh, sí, sí, creo que podría ayudarte, hermano. Bien, vamos a ver. Pero para mejorarla necesito que tenga varias cosas que efectivamente no las tengo. Así que, pues, no la voy a poder. No te voy a comprar nada porque, pues, no tengo nada. Oh, está bien. El cliente siempre tiene la razón. O eso es lo que dicen. Espero volver a verte pronto por aquí, hermano. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Ja. El pobre vendedor. Y este hombre extraño. Me parece bastante extraño. Pero, ¿qué es esto? Uy, 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 uy. Acabo de recibir una visión muy inquietante. Oh, sí, quiero quitarte tu dinero porque mi especialidad es ser un vidente. Tiene ante ti... Tienes ante ti un camino repleto de peligros, muchachito. Créeme, yo sé lo que el destino te depara. Por algo, soy un invidente. Que diga, un vidente. Harías bien en prestar oído a lo que te digo. Vamos, ven aquí a mi lado. Confía en estos enormes y cristalinos ojos míos. Alucinantes e inquietantes. Y con esta dulce voz que tengo. No sé, se me hace muy extraño y no confío en esas cosas. Eh, bien, pues creo que eso es todo. No sé qué demonios hay acá. Un cofre. Eh, amo Link. Según mis datos, la diosa dejó en una época remota varias reliquias para su elegido, entre las que se encuentran estos cofres. Sin embargo, debo comunicarte que desconozco cómo abrirlos. Así que, pues, nomás salí para avisarte, pero no los vas a poder abrir. ¿No los podía abrir con la luz celeste? No, porque ni siquiera puedo sacar la espada. Así es que me esperaré para luego. Creo que ya no hay más en el bazar. Así que vámonos de una vez al demonio. Muy bien, pues, como ya tenemos todo esto listo, creo que ahora solamente queda una cosa y ustedes saben lo que es. Irme a la aventura. Solamente tengo que seguir ese rayito de color verde. Oh, por allá está. Vamos para allá, hermanos. Acompáñenme a esta gran increíble aventura. Al fin vamos a encontrar las tierras inferiores. ¡Banzai! Bueno, pues ya estamos llegando, pero nos está hablando Faye. ¿Qué demonios quieres? ¡Amo! Puedo detectar la posición de la columna de luz desde aquí. Pues yo también la veo y no necesariamente es de detección. Es porque es evidente que está ahí la maldita señal. Recomiendo saltar al cielo en la dirección en la que se atisba la columna de luz y llamar al neburí. Recuerdo al amo que debemos partir en busca de Zelda. Una vez en el aire puedes llamar a su neburí con el botón de hacia abajo, pero ya le he hablado a mi neburí como tres veces, haciéndole el botón hacia abajo como para que el maldito juego me lo esté repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué onda? ¿Qué me dices tú? ¡Hala, Len! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esta es la torre de la luz. Por lo que se dice, su función desde tiempos remotos es señalar la posición de neburíaz. Pero, ¿por qué la llamarían así? Yo nunca he visto ninguna luz. Y tampoco se sabe quién la construyó. Lleva aquí desde hace mucho tiempo. ¿No ves ninguna luz? ¿Y esa maldita luz verde qué? Oye, gorrión. ¿Podrías intentar subir hasta arriba? Me llamo Link, hermano. No soy un gorrión. Desde allí, seguro que se ve a la diosa mucho mejor. Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Qué preguntas? ¿Por qué no subo yo? Are you crazy, man? Las alturas me dan mucho pánico. Solamente de estar hasta allá, se me hacen pequeños los aguacates. Bueno, pues entonces me tendré aquí yo. Vamos, vamos, súbete, vamos, súbete, Link. Eso es, vamos. Ahora sí, vamos a descubrir nuevas tierras, hermanos. Antes de... Primeramente vamos a leer esto. Bañado en la luz de la diosa, el gran héroe ofrece su cantar. Y una luz guiará así su caminar. Eran todos unos poetizos. Esa gente antigua. ¡Adiós, hermanos! ¡Me voy! ¡Vámonos! Al fin ya agarré a mi pájaro. Y ahora está bien colorado y emparao. ¡Vámonos! ¡A las tierras inferiores! Y ahí vienes a dar lata otra vez. ¡Amo, Link! Ese resplandor verde que se ve ahí delante es la columna de luz, por la que se desciende a las tierras inferiores. Y nada me lo dicen ni me entero. Confirmada la ubicación en el mapa, sugiero comprobar la posición respecto a Neburia. Ok, sí, muy bonito. Adiós. En la base de esta columna existe una abertura entre las nubes que nos permitirá el acceso a las tierras inferiores. Creo que era bastante evidente, pero vamos. ¡Adiós, pajarito! Te voy a dejar, pero muy pronto regresaré de nuevo contigo. ¡Adiós, amigo! ¡Me estoy cayendo a una gran altura, hermanos! ¡Qué gran adrenalina! Esto se siente bien power. Es como salter directamente desde un helicóptero. Necesito usar mi manto sagrado, que si no me voy a romper todos los huesitos. ¡Adiós, hermanos! Ya saqué mi manto sagrado. ¿Y posora? ¡Ahí vienes a dar la lata otra vez! ¡Amo! No abrí el manto sagrado antes de aterrizar. Puede acarrear graves consecuencias, como unos cuantos huesos rotos. El amo puede oprimir el botón B para abrirlo. Aunque si se le olvida, lo haré yo en su lugar. Y eso es todo. ¡Amo, Link! ¡Nos encontramos en tierras inferiores! Un lugar que, para los habitantes de Neburia, simplemente no existía. Esta zona, en concreto, es conocida como la Tierra del Presidio. Tierra del Presidio. Miren, nada más. Nos hace falta descubrir muchas tierras desconocidas. Pero ahorita vamos a comenzar con la Tierra del Presidio. Muy bien. Muy bien. ¡Aconsejo prudencia, amo! Muy bien, ya vete. Ahora sí. Miren, esto es lo que se le llama bosque en un mundo realmente abierto. ¡Oh, Dios! ¡Oh! La primera. No importa, te voy a cortar en dos. Te voy a cortar en dos. Y tan solo pudiera usar bien este maldito Nunch. Ahí está, se murió. El consiguiente. Te voy a cortar en dos. A ti más rápido porque es más fácil usar así el control. ¿Qué habrá por acá? Creo que no puedo yo subir. Pero otra vez ya está dando plata a Faye. Tengo datos importantes para el amo. Por eso no te dejo jugar a gusto. Para recibir información detallada sobre un objetivo, en primer lugar hay que seleccionar con el Z. ¡Ya lo sabía! Una vez fijado, con el Z solo hay que oprimir hacia abajo y aparecerá para facilitar la amo la información que haya solicitado. Bueno, es como tipo lo de Nabi. A ver, vamos a usarla. ¿Qué nos dices? El objetivo seleccionado es una Baba Deku. Estas agresivas plantas habitan en zonas boscosas y tienden a morder a todo aquel que se les acerque. Poseen una dura coraza exterior, pero el interior de sus fauces es más blando. Mi análisis confirma que unas pueden abrir la boca en horizontal y otras en vertical. El número de monstruos de este tipo derrotados por el amo son dos. Aún es insuficiente para calcular la habilidad de combate contra el mismo. Le faltó decir que es una referencia a las pirañas de Mario Bros. ¡Muerte! ¡Ah, sí! ¡Maldito! ¡Nomás! ¡Nomás se... ¡Ahí está! Es que... El Nunch. Bueno, el movimiento no me funciona bien. Pues descuélgate, hermano. ¿Y ahora qué hay? ¿Qué hay por acá? Un ojo Sheika. Oh, todo se está poniendo otra vez negro. Y oscuro. Pero estoy en la realidad. ¿Esto es un sueño? ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios. Hay una gran negrura por allá. Posiblemente sea un lugar donde habitan pura gente prieta. ¡Oh, Dios! Me cayó un poco de esa negrura. Tal vez me ponga aprieto como ellos. Oh, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo todo lo veo medio rojo y negro. Es el de Monster Inc. Ahí está. Yo lo sabía. ¿Pero qué es esto? Mi cabeza. Ya se me... Me quedó hasta la maceta lo negro. Este hombre. Destruye a Monster Inc. Otra vez era un sueño. Era una alucinación. Se quedó ahí tirado y... Estaba delirando. ¿Qué demonios pasó? No. Fue una visión. Ya se dio cuenta de algo que puede suceder. Porque este hombre es muy déjà vu. ¿Pero qué hay ahí abajo? Sigue ahí esa negrura. Tengo que bajar. Oh, me están tirando un airecito sabroso. Oye, qué rico está. Ea. Tal vez arriba haya algo. Hay que hablar con Faye porque nos está diciendo... Requiere el amo de mis servicios. Consejos, estado actual. Olvídalo. Objetivo actual. Olvídelo. Muy bien. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Tengo información importante, amo. Por las marcas que muestra... Infiero que la puerta se ha abierto hace poco. Pero una inmensa energía la mantiene sellada. No, pues bonita información. En otras no te quieres callar. Y en esta me la das bien escasa. En fin, hay que seguir adelante. Un momento. ¿Podría grabar ahí? No. Oh, Dios. Casi me caía. Pues hay que proseguir. ¿Aquí qué hay? Algo había arriba. Hay que ver... Si es que me puedo subir. ¿Qué es esto? Oh, no. Creo que maté un pobre insecto sin... Sin que hubiera necesidad. Y aquí no hay ni más. Pues hay que proseguir. Hay que proseguir en nuestro caminar. Porque aún nos falta mucho. Yo creo que hay que seguir a esa cosa negra. Creo que va a ser mejor ir por abajo. Porque igual aquí me están dando... Estas cositas. Es como para que siga mi camino corriendo. Vamos hasta lo más prieto de lo prieto. Ahora sí me voy a cansar. Mejor ya dejo de correr. Ahora sí me cansé, Kahn. ¿Qué es eso? Ya hasta cambió la... La rola. Goen. El hijo... Del destino... Caído del cielo. ¿Qué es esto? Eleva la espada de la diosa hacia el cielo. Y libera su power para extirpar el mal que nos acecha. Ok. Lo haré. Arriba, 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 arriba. Con un demonio. No me deja la maldita espada arriba. Ahí está. Al fin. Ahí está. Ya se prendió. Es que los controles aquí en el emulador es complicado, hermanos. Pero la cosa es jugarlo. Oh, ya se abrieron los... Mucho angry. Todo ese vaporcito. Tengo información para el amo. Al usar el rayo celestial he detectado cambios en esta zona. Además, percibo una aura similar a la del manto del amo en esta zona. Deduzco que podría pertenecer a Zelda. Confirmo la posibilidad de guiar al amo hasta el origen de la señal mediante la función de rastreo. ¿Necesita el amo una explicación más detallada? No, me la va a jugar a lo macho. Entiendo, amo. Ahí está. Basta con mantener oprimido el C, seleccionar a Zelda como objetivo y rastrearla en la dirección que marca el cursor. Muy bien. Del otro lado, maldita sea. Así es más rápido irse. Usando el mantito. ¡Ea! Vámonos. Para arriba. Arriba y arriba. Y por ti, Sere, me caigo. ¿Dónde está ese... Ese sello? Bien. ¿Dónde está ese sello? Ya vi, ya vi, ya vi. Ya. Quítate. Muy bien, entonces es para acá. Es para acá. Muy bien, entonces es para acá. Pues es por allí, ¿no? Definitivamente es por ahí, pero ¿cómo me voy a pasar? ¡Ea! Resonó de un de repente solo. Muy bien, pues hay que pasarnos. ¡Ea! ¡Qué buenos cojones tiene para abrir esa gran puerta! Y al fin nos vamos a meter al primer calabozo. Supongo que sí. Aquí se llama Templo del Presidio. Y ahí hay un... Hay un águila para guardar y yo voy a guardar. Mira, esta es una viejita que... Tiene su cabello de péndulo. ¡Ea! El joven ha llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes. Te doy la bienvenida, Goven el Eguido. Si es una viejita o es un viejito. ¿Cómo debo llamarte, hermano? ¿Link? Está bien. Bienvenido, pues, Link. Veo que ya dominas el poder sagrado que imbuye tu espada cuando la alzas en el cielo. ¿El rayo celestial no es así? ¡Ah! Esto demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho, muchísimo tiempo. Yo seré quien te guíe. Este lugar se conoce como el Templo del Presidio y lo erigió la diosa en una época remota. Tu llegada se predijo hace mucho tiempo, casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta estas tierras guiadas por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como se describiría en las profecías. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. Link, ¿estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa o me equivoco? Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia adelante. Al igual que ella, tú también tienes una importantísima misión que cumplir. La sacerdotisa ha sido el bosque de Farone. La sacerdotisa ha ido al bosque de Farone para descubrir su destino. Partirás en su búsqueda. Observa tu mapa. El punto señalado con la X marca la senda hacia el bosque. Sin embargo, recorrer esta tierra desconocida y llena de monstruos con la única ayuda de un mapa resultará demasiado peligroso. Por lo tanto, a partir de ahora te confiaré el poder para plantar balizas. Cuando plantes una baliza en el mapa, surgirá una columna de luz hacia el cielo que te servirá de guía para llegar al lugar elegido. Adelante, mira el mapa y pon una baliza sobre la X, tanto para colocarlas como para recogerlas. Solo tienes que apretar el botón C. Desde aquí es imposible verla, pero te aseguro que la baliza está plantada. Sal afuera y compruébalo con tus propios ojlayos. Cuando ya no la necesites, abre el mapa y oprime C sobre ella para eliminarla. Ahora puedes continuar tu viaje sin miedo a perderte. Vamos, no pierdas más tiempo y dirígete al bosque de Farone para seguir el rastro de Zelda. Llévate lo que encuentres en el cofre del tesoro que hay en esta sala. Te será útil para tu misión. ¿Y ahora? ¿Tiene todo un rosario? ¿Se va a poner a rezar o qué? Ya se abrió la puerta. Porque tiene poderes super mágicos. Sal por esa puerta trasera y continúa derecho hacia el bosque. Ten mucho cuidado, hermano. Con el tiempo todas tus preguntas serán respondidas. Por ahora, sé fuerte y ten valor, Link. Vamos, sé fuerte o sé fuerte. Muy bien. ¿Se refería a este cofre? Has conseguido una poción revitalizante. Esta misteriosa poción te deja el indicador de escudo y ya la había comprado, pero ya tengo dos. No, no, no. Tengo. Ya tengo dos botellas. Genial. Muy bien. Entonces, ahora sí me retiro. Adiós, abuelita. O abuelito. No sé qué demonios era. Y ahí está la luz. Solamente hay que seguirla y llegaremos a nuestro destiny. Ahora sí, vámonos. Vámonos a la aventura. Mira, unos pajaritos. Oh, qué bonitos pajaritos. Oh, Dios. Y hay una horda de orcos ahí. Están con un maldito... Están con un gorrón. ¿Qué diga? Con un gorón. Hay que ayudarlo. Ese hombre que come piedras. Déjenme tranquilo. Lárgense. Váyanse al demonio, hijos de la... Tostoma. Métanse con alguien de su tamaño, malditos. Por arriba. De al lado. A los alobos. Hasta se le vio su tanga de leopardo. Oh, gracias por ayudarme. Yo sé que no se me entiende de modo. Es que estoy bien morrón. Qué bebé. Gracias por ayudarme. Es el de los mapas, ¿no? ¿O qué era este hombre? ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontrarían con algo así en este bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente pasan cosas muy, muy raras por estos lugares. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos. Así que, compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. ¿Son los pájaros que no se podían prender? ¿Ahora se van a prender? Me llamo Marco Goro y soy un gorón que se dedica principalmente a investigar el pasado. Según he leído en unos viejos escritos, más allá de los cielos existe un lugar conocido como la isla de la diosa. Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra marcaban los lugares desde los que se podían ascender al cielo y también los puntos de aterrizaje. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuantas más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar. Dicen que esta estatua en concreto es especial porque es la que despertará a los demás de su letargo. No, puede que parezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas como estas repartidas por todo el mundo? Por todo el mundo. ¿Tienes curiosidad, verdad? ¿Quieres que te cuente más? Pues ya qué. ¡Vaya! ¡Excelente! Tú también eres un aficionado de las antiguidades leyendas, de las antiguas leyendas quiero decir. Bien, pues, escucha con atención. Se cuenta que los habitantes de la isla de la diosa montan sobre unas enormes bestias aladas que jamás se han visto en estas tierras. La paz reina en toda la isla y sus habitantes adoran con fervor a la diosa. Dicen, además, que su civilización es mucho más avanzada que la vuestra. Quería que la nuestra. Pero espera, que me he reservado lo mejor para el final. Imagínate nada más. Como la isla es la creación de la diosa. Está llena de maravillas con las que solo podemos soñar en esta parte del mundo. Oh, Mexique, querida, me emociono solo de pensarlo. Todos los edificios son de oro. Fíjate nada más. El agua sagrada brota sin cesar de sus manantiales y otorga la eterna juventud. Hoy yo quiero ir. Los árboles dan frutos capaces de curar enfermedades. Las calabazas de los huertos nunca se pudren. Y las flores jamás pierden su color. Hoy yo quiero ir. Y por si fuera poco, imagínate nada más. El clima siempre es agradable. Nadie pasa frío ni calor. Es como si viviera en una primavera eterna. Bueno, a la gente que no le gusta la primavera no sería un lugar tan bonito. ¿No te parece increíble, impresionante? A mí nada más de eso se me pone, pero si bien a tono. ¿Quieres que te cuente aún más cosas? ¿Qué me dices? Uy, pues, ya qué. ¿Ya qué? ¿Borgorón? Ya veo que las historias de la isla de la diosa te han impresionado. Sin embargo, me temo que vamos a tener que dejarlo por hoy. Entonces, ¿para qué me dice que si quiere que me cuente más? Me gustaría contarte más cosas, pero para eso tengo que seguir investigando. Ya volveremos a hablar la próxima vez que nos encontremos. ¿Y qué onda con este aguilón? Mira. Oh, Dios. Vaya. ¿Pero qué pasó? ¿Qué magia hiciste, hermano? Esto sí que está increíble. ¿Cómo lo has hecho? Ha sido magia. La estatua ha reaccionado cuando te has acercado a ella. Oye, esto es increíble. Es impresionante. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Voy a guardar. Ah, ¿puedo volver al cielo? Es como una de esas para teletransportarte, me imagino. ¡Porgorón! Eres una caja de sorpresas, hijo. ¿Cómo has hecho eso? Vamos, dime. La estatua ha reaccionado. Tú sabes algo que no me has contado, ¿verdad? Confiesa. Vamos, confiesa, maldito. Pues no sé, hermano. No me caes mal, pero ya me voy. Muy bien. Entonces yo venía de allá porque ayudé a ese hombre. Entonces, ahora viene para acá. Vámonos. Miren nada más. Ahí es donde planté la semilla. Por la diosa de Zeus. ¡Ea! No la puedo agarrar. Muy bien. Entonces hay que empujar. Hay que empujar y seguir empujando. Mover. Ahora sí, súbete. 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 Y aquí está la entrada. Genial. O sea, ya puedo quitar la de esta y de hecho sí la voy a quitar. Busqué la canción. Ustedes disculparán, pero... Ustedes disculparán, ¿verdad? Pero pues... Es que esta cosa no sirve bien. Bien, vámonos. Y ya entramos a las tierras con un demonio. Ya me van a dejar jugar o van a seguir con la plática. Amo. Hemos llegado al bosque de Farone. Mira nada más que arbolote. Bosque de Farone. La gran cantidad de agua que hay en la zona favorece el crecimiento de la vegetación. Este inmenso árbol de ahí es un buen ejemplo. En un entorno natural tan favorable, numerosas especies han encontrado su hábitat. Y ya se abrió más... Bien, vámonos. Infiero que Zelda se encuentre en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastreador para localizarla. Ya pues, ya vete. Muy bien, genial. Y ahora sí, vamos a ver... Por dónde se... Está por allá. Obviamente. Porque hay una... Ahí está como que para dónde seguir el camino. Es obvio que era para allá. Aquí cortando un poco la vegetación. Y un montón de unos cuantos goblins de nuevo. ¿Qué le están haciendo a ese hombre? Que está todo asustado. ¿Qué, qué, qué? Métete con alguien de tu tamaño, desgraciado. Maldito tangudo. ¿Estás bien, planta? Mía, 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 mía. Son los que hablan así, ¿no? Dice, oye, ya se fueron. ¿Qué ha pasado de repente? ¡Ay, Dios! ¡Oh, Q! ¡Estoy bien asustado! ¡Me estoy cagando en los cachones! ¿Cómo? Ahora hay uno verde. ¡Q, Q, Q! ¡Ayuda, ayuda, Q, Q! ¡Adiós! Sí, como te estoy sacando la espada y te estoy tratando de golpear, por eso tienes que correr. Amo, tengo información importante. El rastreador ha reaccionado al encontrarnos con el último espécimen. ¿Celda? ¿Es celda? Eh, la probabilidad de que se trate de celda es el del 5%. Deduzco que el espécimen pertenece a la pacífica tribu de los Qs que habita en el bosque. Son seres inteligentes capaces de comunicarse con otras especies. Desconozco el motivo por el cual el rastreador ha reaccionado ante la presencia de ese Q, pero aconsejo seguir el rastro para averiguarlo. Muy bien. Había cosas tan claras. Yo definitivamente es lo que iba a hacer, pues lo iba a ir a seguir. Pero no. El juego te lo pone bastante... Bastante claro. Tienes que ir para allá. Que se llene mi limoncito y ahora sí ¡Corre! Con toda esa piernonda que tienes. Ahora sí. Ya estoy aquí. ¡Ea! Está buena la rola también. Lo que se hace acá aquí en Zelda siempre tiene buen soundtrack. Y ahí está el... ¡Kyu, kyu, kyu! ¡Oh, kyu, kyu, kyu! Estoy con unos pajaritos. ¡Oh, me está siguiendo! Deja, ya me voy. ¡Kyu, kyu, kyu, kyu! Yo no sé por qué me temen. ¿Dónde quiera ir de estos? Pues vamos a seguirlo. Pues vamos a seguirlo. ¡Ah! Eso. Al fin se murió. Ahora sí. ¿Qué me quieres decir, Faye? ¿Requiere el amo de mis servicios? Olvídalo, hermano. Pues nada más te hablé porque estaba resonando. Si el amo necesita información en algún momento, sugiero que oprima el botón para abajo llamarme y acudiré de inmediato. Al seleccionar consejos y a continuación pistas, facilitaré datos que resultarán de utilidad para progresar en la misión. ¡Ya me harté de ti, maldita Faye! ¿Qué es esto? ¿Te deja dormilado, supongo? Pues dice que es para allá. ¡Allí estabas, maldito! ¿Y ahora para dónde se fue? Ya te vi. Ya te vi, hermano. Ya te vi. ¿Y ahora para dónde te vas a ir? ¿Aquí? ¿Dónde demonios se fue? Ya te vi. No se sabe esconder bien. Ya, hermano, ya. Ni que te fuera a destruir, maldito. ¡Que diga guay! Ya está aquí otra vez. ¡Acubierto! Pero, 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 ¿por qué no me han atacado? Y ahora que lo pienso tan bien, le has dado su merecido a esos monstruos rojos y si estaré tarugo como para andar corriendo de gente que me está defendiendo. Me llamo Machi, pero de macho no tengo nada, de la tribu de los Kis. Por tu apariencia pensé que eras un mal tipo, pero al final resulta que me has ayudado. Estaba tan asustado que pues se me fue el avión. ¡Qué curioso! Hace un rato pasó por aquí otra criatura que se parecía a ti, pero esta era una chica. ¡Celda! ¿Y qué es una celda? Parecía estar en peligro. La perseguían los monstruos rojos. Y tuvo que huir con el jefe. ¡Oh, Dios! ¡Ya me hice otra vez en los pantaloncillos! Amo Link, este hombre es un gran cobarde. Que diga, acabamos de obtener unos nuevos datos sobre el paradero de Zelda. Procedo a analizarlos. Según he entendido, fue atacada por monstruos, pero consiguió escapar. Sin embargo, su situación parece ser aún de grave peligro. He registrado la ubicación del Kyumachi. Recomiendo consultarle en el mapa. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa de la reacción del rastreador ante su presencia. El jefe de los Kyus huyó con Zelda, por lo que calculo que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es del 85%. Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. Ahí la vemos. ¡Qué bueno que ya se fue porque me dio mucho miedo! ¡Qué susto! Tienes unos amigos bastante raros, ¿lo sabías? Se te ve ansioso por encontrar a tu amiga y al jefe. Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo, ¿de acuerdo? Y anímate, seguro que tu amiga está sana y salva con el jefe. ¡Maldito mariquita! Un momento, yo iba a hacer otra cosa. ¿Qué es esto? Ok. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay que moverlo. ¿Qué es esto? Has conseguido una alhaja ambarina. Una bonita piedra ambarra redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Lo de su forma es todo un misterio. ¿A quién engañas? Emparece al Yin y al Yang. ¿Y aquí qué hay? ¿Va a explotar? ¡Va a explotar! Ah, para lo que explotó. Yo creí que iba a haber una gran explosión. Bueno. Supongo que hay que seguir usando el rastreador. Y va a ser por arriba, yo me imagino. Bueno, seguimos usando el rastreador. Y el rastreador nos dice... Que Zelda está por... Que tengo que seguirla por... Parece que es por acá. Pero como me va a salir ahí el monstruo, hay que irnos del aredo. ¡Corre! ¡Corre! Ahora sí. ¿Dónde está Zelda? ¿Por arriba? Agarra. Y arroja. Al fin, ahora sí se murió. Pero me dejó cinco pesos. Si vale la pena bajarse. Otro hombre. Otro tangudo con... Con su destra de leopardo. De leopardo. Muévete. Y otro más. Oh Dios. Atácame, vamos. Atácame. Ah, no le puede pasar nada. No, mejor me voy. Ni me hacía nada. Hasta siente uno lástima de matarlos. Muy bien. Entonces hay que seguir usando esta cosa. ¿Para dónde era? Creo que era por acá arriba. Es por allá arriba. Pero... ¡No, no, no! Otro... De este de... Del Yin y el Yang. Vamos a ver. Más pajaritos. Creo que sí era por acá, ¿no? Por aquí estaba detectando lo de Zelda. ¿Verdad? No. Ahí está ese maldito gordo. Vete al demonio, maldito. Ah, maldita sea todo. Porque... No me sale el Nunch. Ahí está. Muévete. Es por el emulador, hermanos. Si fuera... Si lo estuviera jugando en el Wii bien... Ya estaría muerto. ¡Ah, maldición! Saca el escudo ya, ¿pa' qué? Ahí está. Hasta que se murió. Finalmente. ¡Ay, genial! Vamos a hablar con Faye. ¿Qué demonios quieres ahora? Pues si tú me estás hablando, chingao. Vamos a tope. Aquí está el jefe. Mira, nada más que nachotas. ¿Qué me dices? Oh, vaya, pero sí que estoy bien. Pero si bien traserudo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya veo que me has... Descubierto a pesar de mi excelente camuflaje, Nachudo. Está claro que eres alguien muy especial e inteligente. Yo soy Salvio, jefe de los Kew. ¿Y Zelda? ¿Kew? ¿Qué digas, Zelda? Eh, sí. ¿Te refieres a esa chica del cabello amarillo, la que se parece a ti? Sí, esta va conmigo. Oh, wow, 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 wow. Pero, jau, jau, wow, wow, que diga. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido despavoridos. Me preocupa mucho su bienestar. Y estando así, no sé si podría acordarme de mucho. Si sabes a lo que me refiero, ayúdame y te ayudaré. ¿Cómo? ¿Dices que has visto a alguno de mis fieles compañeros? Vaya, parece que ha visto a Machi. Parece que has visto a Machi. Y está a salvo. Oh, estupenda noticia. Pero, mientras esos monstruos sigan merodeando por el bosque, no podré dormir tranquilamente. Si no es mucha molestia, podrías localizar a los tres compañeros que hacen falta y asegurarte de que estén bien. En cuanto confirmes que están todos sanos y salvos, seguro que podrás recordar que fue de tu amiguita. Sí, claro. Lamentablemente, Zelda ya no está con el jefe. Aún así, es posible que éste disponga de información útil para la misión, pero pues no nos dirá nada hasta que le ayudemos. La probabilidad de que ayudar al jefe a buscar a los Kyus desaparecidos sirva para encontrar a Zelda es del 85%. He añadido el aura de los Kyus como objetivo de rastreo. Necesita el amo una explicación sobre cómo cambiarlo. La posición de los Kyus y el amo que encuentra quedarán registradas en el mapa y sus auras desaparecerán con objetivos del rastreo. Considero que el amo ya está listo para empezar a buscar a los Kyus. Y así es como se termina este tercer episodio del juego de Zelda Skyward Sword. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de Zelda Skyward Sword. Hasta la próxima amigos. Adiós. 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 Adiós.